Los mercados ignoran por completo todo lo que han hecho los bancos centrales. Tras la decisión de ayer de la Reserva Federal Estadounidense de bajar los tipos de interés un 1% de golpe y anunciarle la inyección de 750.000 millones de dólares en el mercado estadounidense, cinco veces más de lo que va a hacer el Banco Central Europeo, no parece que a las bolsas le las haya importado. Hoy el IBEX 35 se ha dejado otro 8%. Otras bolsas de planeta, todas ceñidas de rojo, como por ejemplo la de Toronto o la de Sao Paulo, ya han intervenido en los mercados, lo que ya nos marca una primera pregunta, algo que llevamos preguntándonos desde el jueves. ¿A qué espera la CNMV para intervenir las bolsas españolas? ¿A qué esperan las CNMV de toda Europa para intervenir todas las bolsas? Vamos a seguir dejándole el mercado a los buitres, por lo visto. En el plano nacional, la sangría del desempleo empieza a hacer estragos. Todos los EREs y los ERTEs que se están cometiendo y anunciando a lo largo del día de hoy. 14.000 empleos acaba de anunciar un ERE Burger King. Otras como Volkswagen, Seat, empresarios de todo tipo, pymes, están anunciando EREs y ERTEs de todo momento. Creo que es un momento en el que se necesita una inyección directa y unas medidas contundentes. Nadia Calviño, por fin, parece que sabe dónde se ha metido, que se ha dado cuenta. Ha pasado de él, no hay que tomar medidas muy drásticas de la semana pasada, a tendremos que hacer, haremos lo que sea necesario en el momento que sea necesario ahora mismo. Ella misma ha pedido medidas contundentes a nivel también supranacional. Esperemos que ella le pegue un toque a su amiga Lagarde y le diga que lo que está haciendo el Banco Central Europeo hasta ahora es totalmente insuficiente. Tendremos que ver mañana, Consejo de Ministros, qué se anuncia. Pero, ¿qué es contundente para Calviño? ¿Saldrá de la senda del déficit? ¿Innorará la deuda que tiene el Gobierno? ¿Invertirá directamente los recursos necesarios en un plan de choques de sanidad y social? Tendremos que verlo mañana. Yago Álvarez, desde su casa, para El Salto. Buenas tardes. Buenas tardes.